Había una vez un periodista, un periodista popular, un periodista, iba caminando el periodista y viene bajando un tipo de la cordillera y le dice estoy haciendo un reportaje de lo que pasa arriba de la cordillera, huevón, y pum pa acá y pum pa allá, y va, y perdón, 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 ya, no, ya, entonces le dice, bueno, cuénteme algo, entonces le dice, bueno, a nosotros lo que nos pasó es que se perdió una oveja. Ya, puta la razón, me le dice, no, pero es que como es una tradición, cuando se pierde una abeja, nos juntamos todo el pueblo, nos tomamos unos copetes y salimos a buscar a la oveja, ya, encontramos la oveja, nos tomamos otros copetes y todos le hacemos el amor a la oveja. No, 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 pero yo no puedo contar esa cuestión, es muy ordinaria, ¿cómo se le ocurre? Cuénteme otra cosa. Bueno, le voy a contar una vez que se perdió la mujer de un amigo mío, ¿y qué hicieron? Como es tradición, nos juntamos todos tomando un copete, después salimos todos a buscar a la señora, y como es tradición, cuando la encontramos, nos tomamos unos copetes y le hicimos todo una buena mujer. No, le dice, no, yo no puedo contar esa cuestión, es muy ordinaria. Otra historia, bueno, una vez me perdí yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y eso por un chiste malo? Va por la paz, la buena onda. ¿No se por un chiste malo o algo? ¿Y eso por tu chiste? Aquí no ha pasado nada. Encendíamos el estudio. Ya, dale, cuéntate un chiste nomás. Claudio Reyes, usted debe tener un chistecito bueno. Que no provoque lo que pasó aquí, ese... Pero es que lo único que no... Lo único que no provocaría es que un chiste... Como 2X. A ver, a ver, un chiste 2X. Puede ser 2X, sí. No es tanto lo chiste que hiciste, que era lo cochilo. Ya. Un amigo... Bolita, bolita colorada. Bolita. Pero no por si las... No por si las piernas, pues. ¿Y el agua? Bolita colorada. Se juntan en la calle una dica. ¿Ya? Con un compañero de colegio, después de 20 años. Pelado completo. Pero pelaba al... Así, cero. Ya. Lampiño. Lampiño, espérate. No, 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 si es para allá, te estoy protegiendo, güey. ¿Qué te vaso? Usted me cayó el pelo, estoy lampiño. Pero no tenés pelo ni colabar. Le tengo un secreto de naturaleza. Mire, bueno, me veía a mí como el que está allá con el chinchillo rojo, mira. Sí, ya, pero largo. Como el de Kiko, ahí, mira. Ese que está allá, mira. ¿Y cuál es el secreto? Tenés que juntarle a tu bolola. Ya. El juguito. Cuando estés viendo una película triple X. Ya. Y sale, salga el juguito, ese juguito tú te lo pones donde quieres que te salga pelo. ¿Verdad? ¡Al cine! ¿De qué te pones? Juguito de... Ya, ya, se entendió. Juguito de marisco. Ya, ya. ¿De baila marina? Se entendió, güey, se entendió, ya. No, no. ¿De baila marina, hombre? Ya. Ya, se entendió. El hecho es que... ¿Qué está la wea? Sí, qué tío. De lo baila. De mi guión. Ya, pues, hombre. Vivo algo. El hecho es que... He gritaron el escritor Gil, ya, córtenla. Fueron al cine. Qué pesado. Una, pero de esas, tres por diez lucas. Ya. A no, tres por mil peches. Tres por diez lucas. Oye, y de repente que... Susana quiere perder eso. Los enanitos... Ya, 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 ya. ¿Habiste qué hago? Y empieza la... Y empieza la... Uy, el ogrito. ¡Oh, yes! ¡Uh! Y compadre, abraza la polola. Disculpa, a la... Abraza la polola y empieza. ¿Vale? Empieza a echarse. En el... Donde él quería tener pelo. Claro. Me metía la mano en la polola. Se echaba pelo por la fila. Se levantaba los pantalones. Se echaba pelo para... Aquí, para leer las piernas. Juguito, puro juguito. Puro juguito. Puro juguito. Jugu de... Jugu de... Oye, o sea, hasta los dedos se echaba en la nariz. ¿Y me saca de aquí? Para, en el pelo la nariz. ¿Y me saca de aquí? Se echaba en la oreja, en el pelo en la oreja, en la ceja. Oye, ese... Aquí, luego, lleno de jugo por todas las... Jarrarraco, las dos mandas y la película. Los otros hacían plazos. Y se echó jugo. Todo quería ser un mono. Ya, pues. Intermedio de la primera película, prende las luces. Qué sé yo. En los maniles, en la vida. Compadre llama al... Oye, a mí, mamá. Y la vieja que estaba atrás, lo ve y... ¡Ah! ¡Un helido! ¡Un helido! ¡Un helido! Vamos, 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 agarres, agarres, agarres. Te lo ganaste. No, te lo ganaste. ¿Todo contra él? ¿Qué te imaginas, weón? No, se atroce a... Esto es un programa de CERTE. Eso no es.